Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todo poder, mi socio, mi buena amiga Me saco de la pobreza, maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todo poder, mi socio, mi socio, mi buena amiga Me saco de la pobreza, maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Nace sin dinero, en la maldita pobreza En el cual te hable, me dio para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplan, hay que luchar, pero con fuerza Si mi voz es con el de arriba, me lloré Y también puedo decir de mi algo mejor Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me dejo de este doctor Porque soy tan impotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes y los negocios que te he pedido Ayudar al que no tiene el vuelo justo y lo pido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Pero el todo poder, mi socio, mi socio, mi socio, mi buena amiga Y también puedo decir de mi algo mejor Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me dejo de este doctor Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey